Semana de mayordomía cristiana Increíbles hechos de Dios Eternidad a la vista Una vida en juego Mi nombre es Sara Luis Agarrido Figueroa Pertenezco a la iglesia del barrio Pujol 2 La iglesia adventista del séptimo día Asistí a la iglesia Me llevaba mi mamá desde muy pequeña Hasta los 15 años más o menos Que abandoné la iglesia 16 años me quedé embarazada De un noviazgo corto Y se fue él Y me dejó sola con la bebé Y después me casé Me casé y tuve mi segunda hija Continué mi vida Una vida no fue muy linda El matrimonio no funcionó Y me retiré Me fui a la casa de mi mamá En ese tiempo Tania, mi hija menor Comenzó a ir a la iglesia Y nos invitaba Nos convocaba Ella tomó los estudios bíblicos Y tomó la decisión de bautizarse Hicimos los estudios bíblicos Yo los hice más tarde que ella Y mi mamá también los retomó Después del bautismo Empecé a hacer el estudio Del seminario de enriquecimiento espiritual En ese enriquecimiento espiritual En una de las últimas partes hablaba del diezmo Y yo, a mí en el diezmo Me costaba mucho Porque en realidad hasta esa fecha Donde yo estaba estudiándolo Yo no había diezmado Tenía dificultades con el dinero Porque llevé una vida De 18 años de juego Juego en casino En esos años perdí mucho Más allá de lo material Perdí el vínculo con mis hijas El cuidado Y en lo material perdí Un terreno Un auto Y la plata no nos alcanzaba Porque ella cobraba Y se lo gastaba enseguida En el mismo día Yo ya estaba tomando Los estudios bíblicos Y continuaba yendo al casino Llegó un momento Que no tenía control Sobre mi dinero Sobre nada Yo le di la responsabilidad A mi hijo menor Que ella tuviera Mis tarjetas de crédito Y mi tarjeta de débito Luego iba Y sacaba el dinero Y pagaba las cuentas Que teníamos Y o toda la plata Que recibía Se la administraba yo Ya había perdido Un poco la confianza En ella Porque se lo gastaba todo Y llegué a robar Robé Robé Fue al chiquí Que documento Que robé a mi hermana Se fue el dolor más grande Le robé a mi hermana Tuve de todo Tuve casa Tuve auto No tuve a Dios En mi corazón Eso es lo que no tuve Entonces Estábamos pasando Por una situación muy mala Porque yo me angustiaba Y ella también Y no solucionábamos nada Así pasó mi vida Hasta que Hice las 40 madrugadas Y comencé Y entendí Que era lo que debía hacer En mi vida Realmente Mi vida En nosotros Nos surgió un cambio Inmenso Se me hacía muy difícil Continuar Pero Era Que tenía que seguir Y yo sentía Que el Señor me llamaba Fue especial Fue Celestial El cambio que hubo en mí No No tenía el deseo De ir A la fecha Soy fiel Me costó No fui fiel Desde el principio Pero yo me di cuenta Que Alabando a Dios No solamente se alaba Con alabanzas Y cánticos Si no se alaba Dándolos diezmos Y yo agradezco a Dios Por el cambio En nuestras vidas Porque de pasar esa vida De seguir en esa vida No sé cómo hubiese terminado Cuando tomé la decisión De bautizarme Ahí fue la decisión Completa Y entregarme a Dios Fue el cambio Más maravilloso Que hizo nuestra vida Sean fieles Así como Fui yo a Dios Él es fiel conmigo Que se capaciten Hagan las 40 madrugadas Que hagan los seminarios Que son hermosos Son de enriquecimiento espiritual Verdadero Fue Espectacular